No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma ser Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, no, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí No, 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 esta vida es igual que a un libro, cada página es un día vivido No, no, no tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad No, no, no sé No sé, yo no sé mañana Bien, yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo ¿Cuál será el final? Yo no sé, yo no sé mañana Yo no sé qué va a pasar mañana Siénteme y bésame con ganas No sé si tenemos otra madrugada Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si tenemos otra madrugada